Tú sabes que yo vine aquí a hacer mi vida. A ver si me busco un hombre blanco. A mejorar la raza, para que los hijos no me salgan con el pelo churrujo. Entonces piensas olvidar tus raíces. Ay, yo no he hablado de olvidar. Sino que ajá, que no se note tanto. ¿Qué pasó aquí? ¿Para dónde vas, negra? Ustedes los negros, siempre cubriéndose las espaldas, siempre. Que la esclavitud más peligrosa es la del pensamiento. Vas a ser la esclava que venda. Pero es que yo soy negra, y con el pelo cucú. ¡Gracias!